En regiones. Comenzamos con ella. Daniela, vamos a cantar una de Cristian Castro. Así es. ¡Vuélveme a querer! ¿Qué opción tiene Daniela? Daniela Castillo, opción 2. Que nada dura para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú ¡Vuélveme a querer! No me castigues ¿Pero qué decir? ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo lo hago sin ti? Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy segura Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuélveme a querer Vuelveme a querer No me destruyas Tienes que decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo lo hago sin ti? Sin ti ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo lo hago sin ti? Sin ti ¿Cómo se vive con el frío en el alma?